Cuatro personas, quienes traían dos armas de fuego y viajaban en una camioneta, fueron detenidos por policías de Guadalupe en la colonia Nueva Linda Vista. Los hechos ocurrieron a las 3.30 de este martes en el cruce de las avenidas Miguel Alemán y Ruiz Cortines. De la camioneta descendieron tres hombres y una mujer. Al revisar el interior de la camioneta, localizaron dos pistolas escuadras calibre 9 milímetros.